Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la sesenta y seis. Se metea de Chicago hasta L, son dos mil millas, mas también podrás hacer diez. Andarás bien por la sesenta y seis. Va por San Luis abajo está Missouri, Chicago, Oklahoma, es tan bonita, yeah. Verás a Madrid o Galú hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, yeah. Sí, eso es lo que dirías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la sesenta y seis. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Andarás bien por la sesenta y seis. Andarás bien por la sesenta y seis. Andarás bien por la 66